Música Ella que superó la muerte por su pulcritud se siente representado y animado a seguir adelante de modo que hoy más que nunca hemos comprendido el sentido y la importancia de la respuesta ante esa pregunta de quien causa tanta alegría la concepción de María porque ella anticipa la eternidad nosotros hoy pues celebramos en nuestra diócesis y yo sé que en todo el país una purísima muy particular con responsabilidad con las medidas de protección con la mascarilla y otras formas de protección y confiados en que la Virgen Madre ella que siempre ha protegido a este país lo continuará haciendo para que este país pues con mucha esperanza sea capaz de caminar, salir adelante y pues esos males del 2020 desaparezcan para dar paso a tiempos mejores, ¿verdad? ¿Eso sobra en medio de una pandemia? ¿Eso sobra en medio de una pandemia? Sí, en efecto, son realidades que la humanidad siempre la ha vivido la ha afrontado y la que ha salido adelante también con la fe y ahora pues esa fe, ese amor a la Santísima Virgen María fortalece la esperanza de este pueblo que sí es capaz de agarrarse del manto de la Virgen María y con ella pues salir adelante hoy ponemos nuestra patria en manos de la Purísima Inmaculada Concepción para que ella atraiga la bendición del cielo para este lindo y hermoso país y también para esa familia sufrida que con toda seguridad aún con dolor, con lágrimas en sus ojos están humildemente celebrando la Purísima en nombre de ese hermano, de esa hermana que hoy ya no está y a quien encomendamos al descanso eterno por la intercesión de la Santísima Madre la Purísima Inmaculada Concepción de María Muchas gracias